Bueno chavales, por un nuevo vídeo para el canal, como veis en el título, el Barça pone sus ojos en Jorty Moky, un central de 16 años, belga, del Genk, del Gante, bueno, ha jugado un total de 5 partidos esta temporada a nivel de club, 12 partidos con su selección en categorías inferiores, dos goles marcados, un jugador bastante interesante, y bueno, me parece bastante bien que el Barça esté poniendo sus ojos en jugadores jóvenes y que puedan llegar a tener potencial para el primer equipo, como lo hizo con Falle y este tipo de jugadores, y bueno, veremos a ver qué va aconteciendo, os dejaré abajo en la descripción como siempre un vídeo sobre el jugador para que podáis tener una opinión un poco más detallada del jugador, y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, dejar un like por ahí, y recordar el viernes un directo abriendo sobres en busca de los TOTS de la Premier, y de la Liga Portuguesa, adiós.